Decofe. Somos una empresa con más de una década de experiencia, trabajando con tecnología de punta que garantiza resultados al 100%. Hemos aparecido en diferentes reportajes para TV de los más importantes medios nacionales y extranjeros. Ofrecemos seguimientos minuciosos para temas judiciales, empresariales, competencia desleal, infidelidades, conductas dudosas, entre otros. Serán atendidos por la misma detective Melina Paco. Decofe. Decofe.